¿Alguna vez se ha preguntado cómo hacer para tener un cultivo de limón? ¿O cómo hacer para tener una planta de limón? Si usted se lo ha preguntado, quédese porque este video es para usted. Y si no se lo ha preguntado, tranquilo, acompáñenos porque junto a nosotros va a aprender cuáles son los puntos necesarios para tener un cultivo desde cero. Nos encontramos en frutales y plantas de Colombia. En la parte de atrás queda el cultivo grande, donde estuvimos con Daniel Paz conociendo los 10 errores más comunes a la hora de tener una planta de limón. El día de hoy nos encontraremos con Oscar Paz y él nos va a enseñar cómo estas plantas, que en este momento tienen 8 meses salidas de vivero y un mes de siembra, logran su mejor resultado. Así que si usted quiere conocer cuáles son estos puntos, acompáñenme porque va a estar muy pero muy bueno. ¡Vamos! Pero primero vamos con la intro. Hola amigos aguacatosos, hoy nos encontramos en el vivero frutales y plantas de Colombia. Queremos enseñarles unos pasos principales para obtener un cultivo nuevo en Limón Tahití. Primero, un análisis de suelo, muy importante. ¿Por qué el análisis de suelo? Porque allí vamos a ver el tipo de suelo para obtener las características físico-químicas de nuestro terreno y que necesita nuestro suelo para sembrar nuestras plantas. Posteriormente al análisis de suelo empezamos a listar el terreno. Aquí se realizó una arada y una retobeteada para aflojar un poco el terreno que ya estaba pisado por el ganado. Entonces estaba muy apretado. El terreno estaba muy pobre en ciertos nutrientes. Entonces allí hicimos las enmiendas y en la siembra se las aplicamos a la planta. Muy importante para nosotros es obtener una buena semilla. Porque allí vamos a obtener un buen futuro para buscar un buen cargue, una buena fruta y una buena genética. De allí empieza lo más principal a un cultivo. Para en futuro no tener problemas de muertes descendentes o de enfermedades que nos ataquen nuestro cultivo. Aquí estamos manejando otro tipo de siembra al cultivo mayor. Estamos manejando de 6x4 para que sean mecanizadas las fumigaciones, las fertilizaciones y también para poder obtener la fruta, cosechar y no tener problemas para sacarla a puesto. Tuvimos una mala experiencia con el cultivo anterior de que se nos encharcaba cuando hacía mucho invierno o fuertes lluvias. Entonces este lo hicimos en montículo para evitar esos encharcamientos en las plantas. Y pues que no se nos vayan a morir por humedad. Hoy queremos enseñarles cómo se saca en una hectárea que son 10.000 metros cuadrados para ver cuántas plantas nos caben en esa densidad. Es decir, nosotros acá, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos distancias de 6x4. Entonces cogemos 6x4, 24, dividido en 10.000 que es la hectárea y nos da 416 plantas. Para obtener un proyecto rentable en Limón, Tahití, la experiencia de nosotros ha sido muy buena con 200 árboles. Es decir, de 200 hacia arriba es un cultivo rentable. Ya que allí nos hemos dado cuenta que nos ha dado un valor agregado para seguir montando ese cultivo nuevo. La producción que podemos obtener por año en una hectárea es de 8 a 14 toneladas. Todo va dependiendo de su buena fertilización, buena fumigación y un buen cuidado de su cultivo. Cabe anotar que para obtener un buen cultivo se necesita una buena altura. Es decir, lo óptimo para el Limón, Tahití, es de los 0 a los 1.200. Nosotros estamos sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa? La fruta sale un poco con cáscara gruesa, pero sale de muy buen jugo. Entonces toca mirar esos tips antes de siembra. De la altura donde nosotros estamos no necesitamos riego. Si vamos a hablar de una altura de los 800, de los 700, hasta de los 1.000 en un verano fuerte, vamos a necesitar riego por goteo. Y también, siempre, no olviden este tip. Nosotros siempre recomendamos, primero, un buen terreno. Segundo, una buena semilla. Y tercero, una buena asesoría. Y así garantiza el futuro de su cultivo. ¡Gracias!